Y a ratos vamos a subir al escenario, eh, para que se gane su playera. Mis pincelcitas bajateras, eh, ya están preparadas. ¡Vámonos! ¡Chale picacha! ¡Todos el mundo arriba! ¡Sas, as, as, as! ¡Sales, sales, sales! ¡Vamos a la música de todo el mundo! ¡Y los temas de campeoncitos! ¡Escúchala, papá! ¡Llorando se fue! ¡Y Llorando regresará! ¡Y los temas de campeoncitos! ¡Todos los canales! ¡Todos los canales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a campeoncitos! ¡Ven a dominar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a hue pan! ¡Hue pan! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a mañalos! ¡Hurro pacateles! ¡Viene motivando! ¡Mi antena! ¡Mi ropa! ¡Vamos avanzando! ¡Ostiva, stapotiva, stapotiva! ¡Sale! ¡Sale! ¡Fele! ¡Cumia, cumia, cumia! ¡Dale! ¡Cuando! ¡Órale! ¡Dale a verito! ¡Y Llorando se fue! Vaneciti y Fanny, su mamá manda, ¿dónde anda mi hermosa Fanny? Viene Vanecita, viene Vanecita, todos los canales, todos los canales, todos los canales con las manos en el aire, todos los canales con las manos en el aire, ¡Bien, pan, bien, pan, viene! ¡Vanecita! ¡Llegó amigo Párez, Lucas! ¡Toda la banda, Cicelón! ¡Dónde los chuntas, no sé cuántas! ¡Esa noche, ahora! ¡Va mi hermoso Pikachu! ¡Va ahí de Celeste! ¡Mi compadre Encina! ¡Viños de cristal! ¡Sí, señor! ¡Ven yo, va Celeste! ¡En gris hasta el caballo! ¡Sí, señor! ¡Van a él, mi compadre! ¡Ven, hermoso Lucas! ¡Y sus gotitas de agua! ¡Ricky Ronas! ¡Traveso de Chantipa! ¡Sí, señor! ¡Van a él, cabecito! ¡Llego a las bandas unidas! ¡Van a él, cabecito! 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 El Cholito Pajatero es el cielo, el famoso Centano, puerta JJM, mismo Rosa Loca, viene, vamos a Peluchina, vamos a Peluchina, sale, vamos a Caldero, viene, 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 vamos a Caldero. ¡Cualdero, viene, viene, cuñal, dale! ¡Cualdero, viene, maestra estrella! Ya que nos va a ser Lilín, Pincecita Majatera, El Cholito Majatero, hasta el cielo. ¡Ahora! Todos los gordoños, zaperos lácteos, baracharal macatero, las galitas y la bella ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La chela, chelita, el suelo se va a mandar, el famoso reo, niños y cerebro, el llena, el chucky, pequeños, por beber tu palita Tengo dos hijos, gente, el otro, el chico, mano, si sale ¡Vamos! Llorando se fue Esa noche bonita dice Todos los gordoños, todos los gordoños, todos los gordoños con las manos sobre el aire Tengo dos gordoños, todos los gordoños, todos los gordoños con las manos sobre el aire Tengo dos gordoños, vamos a bailar, unen los gordoños, viene vacilando La tira, la tira, la tira, la tira, vamos a rozarlo ¡Chale! ¡Órale! ¡Qué bonito, Gabrielcito! ¡Hasta cuadrón de victoria! ¡El barro San José! ¡El famoso chico! ¡El boludo pedo! ¡El cheque regalado! ¡El abrio cercanero! ¡Sí, señor! ¡El que... ¡Un saltan! ¡Lo que vengo de ti! ¡Elme, conchito, el perro, el bólas, el chino! ¡Lo que le canta al chava! ¡El bolas, el m'deo, esa venga! ¡ 리! ¡Un saltan! Mi Conchito de Tonagüista Muchas gracias Conchito Luces blancas, luces de colores Otros fieles seguidores Para las playas Dos goles y seis madres Yasi Perón y Chuchín Memín Diego, Barrio Lobo Gallina Lobo de Famos Sorbeta Siempre contigo Ahora Agua dulce, agua saluda Niños de cristal, nuestra chulicada Sin amargo y de pelote En Milagre y Gus En Chester ¿Cómo se llama? ¡Llorando se fue! ¡Qué bonito! ¿Dónde está mi hijo de Señor Caballero? Que no fue a tocar con su patrón El famoso DJ Zabalita Fue a venirse con Javiercito San Sebastián Villanueva Lugar de la luna ¿Ven a tu leyendo pan? ¡Sí, señor! Lo va a correr mi compadre ¡Vente! ¡Vente! ¿Sí, señor? Todos mis capales Todos mis capales Todos mis capales Todos mis capales Con las manos en el aire Todos mis capales Con las manos en el aire Vamos arriba Vamos bailando Uno púrgaderos Bien motivado La era de UEFA Vamos完成 Motívate, motívate, motívate ¡Sale! ¡Órale! ¡Bolita la cumbia! ¡No veo, no veo, me caiga! ¡Más grandecito, más grandecito! ¡Déngase! ¡Ahora! ¡Va mi hermosa Panecita! ¡Va mi su mamá! ¡La hermosa Manditititita! ¡Recordando! ¡A Javier! ¡El cachetes! ¡Cachetes de qué chocó! ¡De cuyo!